Llegó el momento tan esperado para los fanáticos de Tini y entre ellos, yo, por supuesto. Porque yo me sé todas las canciones. Yo también, Camila. Yo ansiaba que ella volviera a Uruguay. Estuvo hace unos meses en Montevideo, en el Antel Arena y ahora estuvo presente en su segundo show de este año porque primero arrancó en Mar del Plata y al otro día, el sábado, estuvo en Mar del Plata y el domingo estuvo en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Ustedes dirán, ¡ay, bueno, qué lujo, qué lujo! Ya arrancó sus shows. Yo les voy a contar absolutamente todos los detalles desde que llegó hasta que se fue. Ella llegó en su avión privado. Digan con quién, ¿con quién? ¿Con quién puede haber llegado? Con Sebastián. Con Sebastián. Ella llegó solita con Sebastián, sus bailarinas, porque en escena había seis bailarinas y ella. Y las siete en escena estaban regias. Cuatro músicos que también hacían de ese show un espectáculo totalmente internacional. La verdad que lo que se veía era fabuloso, con unas pantallas divididas así. ¿Cómo decías? Por Dios, qué preparación. Los que están trabajando acá son los mejores porque todo estaba perfecto, el sonido sonaba espectacular. Ella no desafinó en ningún momento. Se cantó todo, absolutamente todo. No tenía corista, no tenía nada. La verdad que un show tremendo. Pero volvamos al momento en el que Tini se baja del helicóptero con Yatra. Llega a las dos de la mañana del mismo domingo en el que ella se va a presentar en el centro de convenciones. Uy, nos está atacando la arena. En el centro de convenciones ella llega y mientras va en la camioneta dirigiéndose al hotel de lujo, así, hotel de lujo, cinco estrellas, cerquita de la playa Montoya en el que se iba a hospedar. La única noche que Tini se quedaba en Punta del Este, le iban desarmando las trenzas de su pelo. Porque se ve que se había venido con unas trenzas y ellas se las iban desarmando. ¿Cuáles fueron los requisitos de Tini para el camarín? Bueno, la verdad no pidió mucho. Pidió gaseosa, común, no light, gaseosa, aguas, frutos secos, frutas y masitas dulces. Se dio el lujo, Tini. Dijo, masitas dulces para la Tini, por favor, se los pida. Después, me parece que llegó un poquito tarde a la prueba de sonido y eso complicó un poco el horario del show, pero no pasa nada. Lo que pasa es que su hermano estaba en Montoya disfrutando de la playa y Tini lo fue a buscar, entonces llegó un poquito tarde al centro de convenciones para arrancar a ensayar. Tenemos fotos de sus camarines, tenemos fotos de la ropa perfectamente ordenada dentro de los camarines de los cambios de looks de las bailarinas. La verdad que hubo bastantes cambios de looks, pero nada que vos digas tipo, wow, qué demencia. Como que todo lo hacía rapidísimo. Y en un momento, por favor, el momento más emocionante del show fue cuando entró Sebastián Yatra, que todos sabíamos que Sebastián estaba acá, pero no sabés nunca, ¿viste? Porque los artistas son así, que a veces están de humor, a veces no están de humor, a veces aparecen, a veces desaparecen. Bueno, en un momento dijo que estaba muy feliz de presentar a su novio Sebastián y ahí entró Sebastián con la canción Cristina, que por Dios, en el 2019 hizo furor en todos nuestros corazones y luego de esa cantaron Oye, que es como la respuesta que le hace Tini a Sebastián después de Cristina y luego desapareció. Pero todos nos habíamos quedado con ganas de más, de más Sebastián. Porque no puede ser que venga el artista colombiano a nuestro país y que lo tengamos solo en dos canciones que se pasan volando. El grito de la gente, los seguridades pobres estaban descontrolados. Todo el mundo tirándose encima, saliéndose de sus lugares y poniéndose a caballitos, saltando, sacando carteles, todo. La verdad que la gente vivió mucha emoción en esas dos canciones y Sebastián desapareció. Luego de ese momento, Tini siguió cantando y para culminar, digamos, su participación con Sebastián, cerró ese momento con la canción Quiero Volver, que es la canción que le da nombre a su tour. Ay, por favor, ¿cuánto estoy hablando? ¿Cuánto estoy hablando? La cantidad de información que tenemos es demasiada. Con Quiero Volver volvió a presentar a Sebastián, cantaron Quiero Volver, luego lo volvió a despedir y después metió las últimas canciones de su tour. La verdad que fue un show bastante cortito, porque habrá durado, no sé, una hora y poco, pero súper, súper emocionante. O sea, la energía de todo el mundo estuvo siempre muy arriba. En ningún momento la durmió, nunca la estiró y tampoco hizo un vice, ¿eh? Cuando se fue y todos le pedían otra, 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 Tini no volvió. No volvió. Es como que tenía su show pactado, así y punto. Y después, por supuesto, ahora me estoy olvidando de un dato, de un dato que a ustedes les va a encantar. ¿Quieren saber qué hacía Sebastián antes de subirse al escenario? ¿Qué? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía mientras Tini cantaba? ¿Qué hacía mientras Tini cantaba? Miraba Instagram. A ver, tiren, tiren y vean. La veía. Le sacaba fotos. Le sacaba fotos con el celular. La veía, le sacaba fotos. La verdad no. ¿Qué hacía Sebastián? Que comía. Reposaba. Reposaba. En su camarín, mientras le hacían masajes. Masajes, Yatra, masajes. Te estaban haciendo un domingo de noche antes de subirte al escenario. A mí me haces masajes y me quedo dormida. Pero bueno, se ve que él es como su técnica de relajación previo a subirse a cantar. ¿También? Sí, sí, yo cuando vengo a hacer el programa todos los días. ¿También pedís masajes? Vengo cuatro y cuarto de la mañana, viene Flor a hacerme masajes. Después yo me voy. Ella no solamente me le dije, look, sino que me voy a casa y me ducho y vuelvo como para que ustedes digan, ah, vino Coco, llegó Coco. Yo estoy a las cuatro y cuarto de la mañana acá y me están haciendo un masaje. Y necesitas todos los días un buen masaje. Me hacen en el pie gordo. En el pie, el dedo gordo del pie. Ah, es una cosa. Y baja, baja, gente que está por acá por el canal y dice, por favor, para un poco. No la veo Florencia, eh. Sí, 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 no, ella está entre que está. Ahora se va a aparecer y te va a matar. Hace todo eso. Tin, 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 tin. Es tremendo. Con la cantidad de personas que estuvimos nosotros hablando en el show de Tin y Coco, te vamos a tener que pedir que te calles para poder ir a escuchar, porque la verdad es que estuvo tremendo. Uno de los protagonistas de la noche fue el gran Tú es el padre. Así que vamos a ver las notas y seguimos charlando después. ¿Cuál es la canción que más les gusta de Tin y? Fresa. 22. Fresa. 22. Consejo de amor. Fresa. Oye. Fresa. ¿Y a vos? A mí la que estábamos escuchando hoy, ¿cuál era? 22. ¿Y qué es lo que más les gusta de ella? Cómo canta. A mí también. Flores. Quiero volver. Quiero volver también. La personalidad. Todo. Sus temas. Cómo canta. Cómo canta. ¿Y cuál es la canción que más les gusta? 22. Fresa. Diciembre. ¿Y a vos? 22. Chicas, ¿cuál es la canción que más les gusta de Tin y? Fresa. 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 Unánime de empresa. ¿Y qué es lo que más les gusta de ella? Su estilo. Me encanta su estilo. ¿Cómo se viste? Me encanta cómo canta. A mí también es lo mismo. Cómo canta y que es muy buena, parece muy buena persona. No solo quiero volver, que quiero volver. Quedarte bien hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Hoy te quieres que olvidar de mí, de mí, de mí. No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí. O cómo viviste de cerca el cambio de Violeta a pasar a ser Tini. Bueno, sabíamos que era un desafío, que iba a ser muy difícil. Por suerte, ella, yo creo que lo consigo, ya a esta altura puedo decir que lo logró. No es fácil salirse de un personaje tan fuerte y tan importante como fue Violeta y poder imponerte como artista. Generalmente, ese tipo de personajes que son para tan chiquititos quedas como estigmatizada en un segmento y es difícil romperlo. Y ella, por suerte, lo está logrando. ¿La ves feliz? Sí. ¿Y con Sebastián? Estás feliz. Y son los cambios que todo padre ve, ¿no? Y claro. Adolescentes van creciendo, claro. Es parecido a Pancho Otto, ¿no? Sí, es parecido. Parece el primo. Es un productor mega conocido y que aparte sabe, sabe muy bien cómo darle. Es el productor de ella también. Tremendo. Cami. Contanos. Cami. Hola. Sí, te estamos escuchando. Bueno, y para cerrar la nota con Tini, escuchen. Ella dijo, bueno, y ahora que terminé y estoy cansada, necesito de energías y quiero que me traigan al camarín. Y pidió un combo de una cadena rápida súper reconocida con refresco común. Eso es lo que más me llama la atención. Es como que, la verdad, ella disfruta tanto de comer. Viste que todo el mundo comenta, qué flaquita, qué flaquita. Por supuesto, qué flaquita, qué flaquita. No comer a Tini, goza, disfruta, chicos. Ella come todo lo que quiere. Se pide las maquitas y después se reconoce. Claro. Sí, sí. Se bailó todo, 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 todo. Era una regia, la verdad. No se agotó en ningún momento. En ningún momento le faltó el aire. Se cantó y bailó todo. Bueno, y para seguir hablando de shows, también en el centro de convenciones, nosotros estuvimos presentes en el show de Abel Pintos. Y, por favor, qué artista, qué artista que te hace emocionar el público. Vos veías la carita de la gente que lo estaba viendo y, la verdad, que una emoción. A algunos se le caían lágrimas. La verdad que había mucha mujer, pero también mucho hombre, mucha pareja que estaba ahí cantando. Y decía, esta es nuestra canción, esta es nuestra canción. Porque Abel Pintos es lo que te raja el corazón. Romántico, claro. La verdad, un artista, un artista que vos decís, por Dios, cómo le pegó a la nota allá arriba. Y te hace emocionar. Y todas sus canciones tienen una letra tan linda. Y, bueno, Abel Pintos decía que sentía mucha emoción por estar abriendo el año en Punta del Este, porque era el primer show de este año y que también remarcaba lo difícil que es vender entradas para un concierto en temporada. Así que agradecía mucho la presencia de todos aquellos que estaban ahí. Como te extraño, como te extraño, como te extraño, como te extraño. Y yo me he decidido. Ahí veíamos la canción con la que abrió su show Abel Pintos en el centro de convenciones. La canción con la que abrió su año, se podría decir, porque fue la primera canción que cantó en vivo en el 2020. Chicos, y otra cosa que está muy de moda, porque mucho concierto, pero también mucho sunset. Nosotros estuvimos en Playa Montoya y estuvimos viviendo un atardecer muy lindo. Vamos a ver. Vinimos a ver un atardecer divino a la Playa Montoya con el Salus Lemon Sets. Jordi, ¿cómo surge la idea de hacer estos atardeceres en la playa? Mira, la verdad que este es el segundo año que estamos haciendo este tipo de atardeceres. Le llamamos Lemon Sets de Sunset y Limonada. La verdad que Limonada es un producto que lanzamos el año pasado. Y al final lo que pretende es agua Salus con jugo de limón y muy poco azúcar. De hecho, este año lanzamos la versión sin azúcar. Y un poco es el reflejo de esto. Es lo simple, lo agradable que es estar en un atardecer, en un lugar tan lindo como este, con amigos, disfrutando una limonada. Y no hace falta mucho más para pasarla bien. Entonces, un poco la iniciativa surgió de eso. ¿Cómo llevamos estas ganas de estar a gusto, de pasarla bien de una forma simple en un lugar tan maravilloso como este? Limonada, música, amigos y playa. Exacto. Eso es un poco lo que justamente en esta época y más en verano y más en estos lugares tan lindos que tenemos acá. El martes estuvimos también en un Lemon Set en bikini. Hoy acá. Entonces, bueno, la verdad que queremos que aprovechar esto que nos ofrece Uruguay es magnífico. Martín, ¿qué consisten estos eventos donde vienen influencers? En este caso, vos también sos parte de ese equipo de influencers de Salus Limonada. Esto es como una innovación. En realidad, ese segundo año que se hace son los Lemon Sets, en donde pueden estar escuchando la música de fondo. También vienen a cantar artistas súper destacados. La idea es pasar un buen rato. Está en un horario agradable de playa, pero que ya no está el sol tan fuerte. Y es juntarnos un poco, pasarla bien, buena música, buena comida y, por supuesto, una buena Salus Limonada. Maru, ¿cuáles son estos tragos? Bueno, la verdad que este año me especificé más en lo que es las limonadas cero. Hice varias recetas y la elegida de hoy es fiesta tropical, que es en base de un té de frutos rojos. Obviamente se pone la Salus de cero, cero azúcar, la clásica. Después le pongo un té de frutos rojos, una lata de ananá, frutillas, cinco, seis y después un mixer. Se raya la lima y, bueno, después se puede decorar. En este caso se le puso hojitas de menta porque me parecía que podía quedar buena, más para ahora que hace bastante calor. Y, bueno, es un trago que es súper fácil de hacer, se puede hacer en sus casas, súper sencillo. La verdad que muy bueno. Ya estuvimos... ¿Por qué vos ese trago así, tomando tranquilamente? Porque yo también, estábamos hablando hoy de lo que necesitaba Yatrá y Tini. Yo también necesito mis cosas, esto lo pido. ¿Qué pedís en el camarino? En el camarino. Jugo de limón. Jugo de naranja exprimido por frutillita. ¿En serio pedís eso? Manual, manual, nada que me traigas una... No, todo manual. ¿Vos, Cuca, dejá lo que cuente? Y para acordarme de él, para acordarme de él, porque después me olvido cuando lo tomo solo de alguien y le pongo limón. Le pongo la... Le pongo limón que es agrio. Entonces, ¡ay, le hizo frutillitas! O sea, yo pido eso todos los días. ¿Y qué más, Coco? No, nada más. ¿Qué más hay en el set?